Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Darío? Hola Uriel, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Y acá nos encontramos con Darío Teitelbaum para hablar un poco de ahora, en el próximo año, se van a cumplir 110 años de la fundación de Ayomel Atzair, una de las primeras y principales movimientos juveniles, realizadores, sionistas, judíos. Y Darío nos va a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la historia de la Ayomel Atzair, antes de la Shoah, después de la Shoah, los kibbutzim de Ayomel Atzair, el socialismo de Ayomel Atzair, qué significan estos movimientos juveniles realizadores, y también vamos a hablar un poco de la realidad actual, si te parece en algún momento, de Ayomel Atzair, de Mered, de los movimientos juveniles sionistas en general. Pero la primera pregunta es, Darío, antes de que vos te presentes, como Darío Teitelbaum, ¿por qué Darío Teitelbaum nos va a hablar de esto? Contanos ese rol que tenés para entender cómo llegamos. Ok, primero que nada, digamos, lo que más me autodefine es decir sobre mí mismo que soy un educador, en realidad ejerzo hasta hoy en día la educación. Me formé en los años 70 en la Yomel Atzair en Argentina, emigré a Israel a fin de 1977, llegué al kibbutz donde vivo, al kibbutz Gulot, a 7 kilómetros de la franja de Gaza, en 1980, y en realidad desde ese momento ejerzo temas que tienen que ver con la educación, sea el ejercicio concreto de la educación y sea el management educativo. Yo tuve la suerte de haber sido asignado secretario de Ayomel Atzair para Latinoamérica en 12 periodos. Me encargo hoy en día de formar jóvenes en el Majón de Madrid-GIMP en los temas de Shoah, sionismo y pedagogía de la Shoah, y bueno, pero lo que más me define es nuevamente ser un educador. Excelente. ¿Y hoy tenés un rol puntual dentro de Ayomel Atzair? No, en realidad no tengo un rol puntual, pero soy tenido en cuenta por el movimiento para temas particulares, sean temas históricos como el que vamos a tratar de desarrollar hoy, temas pedagógicos, y me siento parte de esa familia, es decir, no tengo función formal, pero como nosotros decimos, pam, shomer, tamit shomer, una vez un shomer, una shomer para siempre, y bueno, ese es mi estatus hoy en día. Y me imagino que una de las cosas que te preguntarías, ya que estamos hablando del 110 aniversario, digamos, en estos 110 años, que son casi los 125 años del sionismo mismo, se levantaron clubes, círculos, sinagogas, movimientos, mil cosas, y que también se cerraron gran parte de ellos, lamentablemente. La gran pregunta, digamos, sería cuál es la magia que permite que después de 110 años, nosotros estemos hablando de eso, y yo encuentro que los puntos centrales son, digamos, están en una constante entre la importancia, la relevancia, la significación y la trascendencia, es decir, también como movimiento importante en su época, relevante en varias épocas, significativo al parecer a lo largo de todos sus años, y trascendente hasta estos días. Más o menos, de velo lo que me parece que es el secreto. Bueno, vamos entonces a ir revelando y descubriendo las capas de estos 110 años de Ayomer Atzahir. Voy a atreverme a dar una perspectiva personal para ir llegando a eso. Vamos a empezar por el presente, para ir al pasado, vamos a empezar en el hoy, nos remontamos 110 años atrás y recorremos en una hora los otros 110 años. Hoy, yo como joven judío, criado en la Argentina, dentro de la tenúa conservadora, dentro del movimiento juvenil de la tenúa conservadora, conociendo los movimientos juveniles, siendo parte de la mesa y demás, uno veía en cierto momento la gloria de ciertos movimientos juveniles, como que ya pasó la hora. Vamos a hacer una conversación de amigos sinceros, ¿no? Uno veía a Ayomer Atzahir y la Nagá, los líderes de Ayomer Atzahir, y de otros movimientos, ya sea Bonimdror, Likud y demás, esos son los movimientos juveniles más tradicionales dentro del mundo judío, secular, llamémoslo, o sionista, como que tuvieron su época dorada y la época dorada ya pasó, que la mayoría de los jóvenes ya no activaban ahí, que muchos de los Ken, de sus instituciones, sus centros, fueron cerrando, fueron mermando, que los que quedaban, quizás la ideología esa, que ahora vamos a hablar un poco socialista, realizadora, ya quedó un poco en el pasado, y que hoy hay otros lugares donde los jóvenes ya sean en sociodeportivas, ya sea dentro de la comunidad conservadora, ya sea dentro de la propia ortodoxia judía y demás, y relacionado con eso, también uno lo puede ver en Israel, y el resultado de las últimas elecciones del Agnéset, con Mérez, que es el partido político al cual le corresponde a Yomer Atzahir, o cual escribe, con quizás la peor elección en su historia. Claro. Entonces, decimos, hay una gloria, hay una relevancia, hay una trascendencia, hay 110 años, entonces, la gran pregunta, mi gran pregunta que voy a hacer, como para pinchar un poco y empezar a hablar, es, sí, vamos a ver y vamos a escuchar, que Ayomer Atzahir es uno de los pilares por los cuales hoy tenemos el Estado de Israel, sin lugar a dudas, y muchos de sus kibbutzim y muchos de sus líderes, pero la gran pregunta después, 110 años, ¿ya es parte de la historia sionista, o va a seguir siendo parte del futuro? Esa es mi pregunta, mi interrogante, con el cual yo entro a aprender de vos, David. La verdad es que no hay un momento en el cual no me formulo la misma pregunta que vos formulás ahora. A sabiendas que cada generación, cada generación tiene sus misiones, y son las misiones que le encarga, de cierta manera, la realidad, y que está dispuesto a asumirlo. Y yo creo que estas misiones son misiones que cambiaron, básicamente, a lo largo del tiempo, con algunos puntos de inflexión, que yo colocaría más expresamente en el caso de Argentina, la época de la dictadura militar, que fue, sin ninguna duda, un punto de inflexión para el funcionamiento de la comunidad judía. En total, la caída de, o lo que parece como caída de las grandes ideologías, y por supuesto, el auge de modelos alternativos que dan respuesta a parte de las cosas que los movimientos supieron dar en el pasado. De cierta manera, estamos ante un mercado, disculpadme por denominarlo de esta manera, un mercado que consume judaísmo. En tanto y en cuanto, los movimientos siempre estuvieron más en el lugar de impartir el judaísmo. En el momento que el judaísmo que la gente consume es, digamos, es otra cosa más que está en el estante de aquello que se llama judaísmo, me parece que hay una mayor capacidad de elección, y hay otra cosa más, y lo vivo por mi generación, que tiene que ver con un cambio socioeconómico. Es decir, parte de la ascendencia social, política, dentro de lo comunitario, también aparece en qué parte de la sociedad judía vivís. Y evidentemente, aquellos que nos creamos, y nos criamos en el Ayurveda Seir, a mitad de los 70, no estamos exentos de ese crecimiento, del upgrade, si vos querés llamar socialmente. Más allá de eso, yo creo que la juventud elige mucho más cercano que lo que sus padres eligen. En mi caso familiar, en mi familia, el hecho que yo... Elige mucho más cercano que sus padres eligen, no entendí eso. Te voy a explicar, te voy a decir exactamente, te lo voy a dar por un ejemplo, ¿ok? Yo muchas veces, cuando comienzo un shiur, una clase en el Majón de Madrid, cuando me presento, yo le pregunto a los chicos, ¿ustedes quieren ser como sus padres? ¿Quieren ser más o menos como sus padres? ¿O quieren ser totalmente diferentes a sus padres? La gran mayoría dicen que quieren ser como sus padres. Eso significa que también son las elecciones que ellos se toman, la orientación quizás que ellos reciben. No obstante, y esto también hay que decirlo, a pesar que el fenómeno que vos explicás es un fenómeno real y preocupante, cuando vos lo volvés a revisar en los puntos de trascendencia, ahí están los movimientos juveniles nuevamente. Es decir, también quizás es necesaria la crisis para tener la capacidad de reacción, y ahí me parece que destacan los movimientos juveniles. Maravilloso. Entonces, vayamos con eso. Me gustó como introducción esta pequeña charla, preguntas y respuestas. Ahora terminaste diciendo movimientos juveniles, to not, noar, como lo denominamos en hebreo. Antes de hablar de los 110 años de Ayomera Zahir, ¿nos das Darío desde tu conocimiento? Para los que está viendo y escuchando Pielef, que nunca escuchó nombrar, que es un movimiento juvenil judío, que nunca participó en uno, quizás tanto tú como yo, yo soy parte del Mahón Le Madrigim, soy boguer del Mahón Le Madrigim, no estabas, ¿no? En el 2007. No, no estaba. Estaba en el movimiento y yo pensé que como director de movimiento no tenía que enseñar en el Mahón. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí es cuando estuve yo, así que no tuve el placer de conocerte presencialmente, pero bueno, Twitter y luego ahora Pielef nos encuentra. Darío, ¿cómo le explicarías a alguien, al Rey Le Jad, estilo Hillel y el Ger, qué son los movimientos juveniles más o menos cuando surgen? Y ahí después vamos a, nos metemos al particular de Ayome. Los movimientos juveniles surgen como el intento de dar una respuesta a la realidad de los judíos en Europa a fin del siglo XIX y a principios del siglo XX. Es decir, por un lado, teníamos una comunidad o comunidades en realidad activas, florecientes, a pesar de que había algunos elementos de decadencia, teníamos el fenómeno migratorio, teníamos el antisemitismo cruento por el lado de los pogroms y el antisemitismo protocivilizado por medio de leyes en Polonia y en otros países. Esta es la situación que vive la juventud de judía a principios del siglo XX, frente a la cual los movimientos juveniles influenciados por el escautismo británico, por un lado, y un movimiento juvenil llamado Vanderfogle, el pájaro azul, en realidad, comienzan a tomar conciencia de que hay una alternativa más entre la vida infantil y la vida adulta. Y poco a poco, por medio de diferentes agrupaciones, comienzan a formar instituciones, grupos de estudio, de pensamiento, y que están en realidad también amparados por el nuevo fenómeno del pueblo judío que es el sionismo. De repente, el sionismo significa el hecho de que jóvenes no quieren ser ya chicos, todavía no quieren ser adultos y quieren generar un estilo de vida particular mientras le dude. Es interesante, nunca lo pensé así, Darío, es como que las Nouveau Noir vienen a llenar ese hueco entre el Heider o el Talmud Torá y el Beit Agneset, la sinagoga adulta, ya sea lo que fuese. Y también la complementación de la educación judía, ya que la mayor parte de los judíos en Polonia, que es el fenómeno más central, estudian en escuelas públicas. Es decir, digamos, pensémoslo de esta manera, si la mayor parte de los chicos de Tut Noa van a escuelas judías, el rol no a ti es criticar, es complementar, es abrir discusiones. Si la mayor parte de tu alumnado no va a escuelas judías, tenés un rol diferente, el de impartir. Esos dos roles jugaban en los movimientos juveniles y al lado de esto el sionismo. En este sentido, Ayomerat Zahir, que en realidad nosotros lo celebramos en el 13, desde 1913, en realidad ya aparece como principios en la ciudad del Lvov, Lviv, que está tan, nosotros estamos tan conscientes del nombre de esa ciudad, por lo que ocurre en Ucrania, que se transformó en realidad uno de los grandes refugios de Ucrania, pero también la tenemos en mente por el gran pogrón de Lviv cuando entraron las tropas nazis, etc. Lviv es en realidad la capital oriental de la zona llamada Galicia. La zona llamada Galicia, gran, digamos, que tenía una muy fuerte orientación jazídica y desde ese lugar nace la Shomer Zahir con una crítica a la sociedad actual, pero no la crítica desganada, sino la crítica con alternativa. En pocos años más se va a unir con un grupo de Varsovia que se llama Zahir Eitzion, pero la primera guerra mundial en realidad va a desbaratar este movimiento hasta que se reencuentran justamente en Viena en 1916 y en realidad la Shomer Zahir se propone a sí mismo como una alternativa completa de vida judía. Soberbios, evidentemente soberbios, con diez mandamientos yómbricos, con todo un pensamiento profundo basado en lo judío, pero que discute con lo judío, discute con el pasado, discute con sus padres, pero por el otro lado proactivos en el sentido de ofrecer la alternativa y en el centro es el sionismo. ¿Y siempre fue un movimiento sionista desde su origen? Desde su origen fue un movimiento sionista a pesar que ya en la primera convención de la Shomer Zahir en la ciudad de Tarnow en Polonia, quien estuvo en Polonia y visitó las fosas de Zvilitovska Gora, ahí donde está la fosa de los niños, eso es a 17 kilómetros de Tarnow, ahí fue donde la gente de Tarnow fue asesinada. En 1917 se hace la primera convención y que en realidad no se llega a una conclusión si la Akshamah inmediata por medio de la Aliyah, si la Akshamah por medio de la continuación de trabajo dentro de la comunidad judía o los estudios y después la realización, pero acá todo estaba pensado desde el lugar de realización en 1919 se reuniría en Viena el primer grupo conjunto de la Yomer Atsair que hace Aliyah juntos. Eso quiero un término que quizás para vos y para mí es obvio, pero para muchos de los que están viendo y escuchando no, el tema de la Akshamah. La Akshamah dentro del mundo judío sionista significa la realización del joven judío diapórico que emigra generalmente con un grupo a la tierra de Israel, normalmente pero digamos que hace Aliyah es lo que se llama el sionismo realizador más allá de no sé si lo queremos descontextualizar del marco que estamos hablando Akshamah es la reducción entre lo que yo pienso digo y hago y eso aplica de cierta manera no solamente respecto al sionismo sino que creo que como parte del pensamiento superador en la vida Es un punto interesante para pensar si que las no en la diáspora son movimientos autodestructivos en algún sentido la desaparición del propio movimiento en cada uno de los países es su realización de alguna forma si la tarea correcta está bien que no queden judíos de Ayomer en la Argentina o en México o en Perú o en Estados Unidos o en Polonia porque realizaron el ir a vivir Israel crear Kibbutzim llevar un judaísmo socialista progresista crítico a la tierra de Israel entonces es tu realización la destrucción te lo puedo contar desde lo práctico yo en 1987 fundé un Kende Ayomer Atzeir en la ciudad de Santa Fe atípico porque estaba basado en un grupo de estudiantes de segundo tercer cuarto año de diferentes facultades y organizamos el trabajo educativo y lamentablemente cuatro años más tarde el Kende se cerró por buenos motivos todo el grupo fundador y solidar es decir ahí tenés esa cosa de autodestructivo y por eso necesitas una narrativa muy fuerte que te permite reestructurar alrededor de ella las nuevas generaciones hay algo que me parecía interesante vos me contabas que Ayomer Atzeir y demás y otros surgieron en Galicia que tenía una fuerte presencia jacídica me pregunta desde los primeros líderes del movimiento de Ayomer Atzeir y demás eran hijos de familias jacídicas que se rebelaron contra sus padres o de dónde surgen hijos de jacidim hijos de jacidim si vos ves en la digamos si vos analizás a los tres cuatro líderes centrales de la Ayomer Atzeir en Galicia son hijos de jacidim que en realidad ¿quiénes son para tallar nombres y de última googlearlos después? por supuesto Meir y Ahri el líder máximo de cierta manera el amor de la Shomer Atzeir común la propia palabra kibbutz viene del léxico jacídico kibbutz es la reunión en el jaczer en el patio jacídico kibbutz es la reunión Yaacov Hassan que también viene de una casa de jacidim y es una gran pregunta a la cual yo no tengo respuesta es si ellos maman junto con la jacidut también la revolución porque el movimiento jacídico también es un movimiento revolucionario en sentido que propone una forma de culto diferente una lectura diferente un mesianismo diferente y puede ser que eso también sea parte de las raíces de las cuales vienen los líderes de la Shomer Atzeir por lo menos en su primera generación Maravilloso es interesante pensar esto y su propia historia y había una canción la canción del hijo de David Shimonovic que me parece que trata sobre esto Darío que para el que conoce Mishley hay un famoso pasaje en Mishley que dice que sería algo así como la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección la enseñanza de tu madre y demás pero David Shimonovic cambió esto en una de las canciones predilectas de la Shomer y otros movimientos sionistas que dice no escuches hijo mío a la moral paterna y a las enseñanzas de tu madre no prestes atención presenta una esencia dicho sea de paso quien lee la página de la gráfica original está con indicaciones de lectura parece una para los que nos están viendo por YouTube para los que nos están escuchando ahí le estoy compartiendo para que la puedan ver que la pueden ver aquí la canción que Darío me envió antes de empezar el podcast que si uno lo ve sin saber hebreo lo podría colgar en un templo jasídico porque no digamos tiene los Tameyamikra está escrito como uno escribe la Torah tal cual hay una situación dentro de la tradición que también es interesante yo prefiero yo digamos yo propongo sí hacer una lectura un poco más completa de este texto para entender su profundidad y también entender cuál fue el impacto no escuches hijo mío la moral paterna y a las enseñanzas de tu madre no preste atención ya que la moral de tus padres es paso a paso y la enseñanza maternal es poco a poco y la tempestad primaveral nos dice escuchad la canción del hijo me salteó y acá viene una cosa muy interesante en las noches frías en las noches de Adar Purim más o menos al dormir tu padre al dormir tu madre escucharás como el viento canta la canción del hijo canto de alegría y de lucha en las noches frías en las noches de Adar escucha la primavera en su cantar esto es digamos subversivo en el mejor sentido de la palabra primero que nada noche siempre lo que uno hace de noche es sospechoso más aún noche también desde la concepción judaica que la noche tiene elementos de mal y que la única manera de quitar el mal es por medio de la oración y por eso las oraciones nocturnas también Yetziat Yetziat Mitzray en la salida de Egipto es Kehatzot Alayla en la mitad de la oración y acá yo creo que no de casualidad Ayomerat Seir de cierta manera abraza esta canción este poema sino todos los movimientos juveniles lo hacen porque se sienten identificados con esto no queremos más escuchar lo que nos dice mamá y papá queremos abrirnos nuestro propio camino y en realidad uno puede decir a sí mismo cuáles son los objetos de rebelión evidentemente esto es un canto de rebelión primero que nada hay un objeto de rebelión que es Dios y la religión es decir tal cual están planteadas en ese momento todavía no tenemos una gran una gran presencia de los movimientos conservadores reformistas a pesar que existe mucho menos en Polonia hay que decirlo existe mucho más en Alemania existe mucho más en Austria existe mucho más en Francia pero no en Polonia segundo de la estructura de la familia como tal es decir la familia pasa a ser algo secundario en lugar de algo primario la diáspora acá hay un llamado de rebelión en el sentido de que no nosotros no vamos a poder digamos realizarnos la Akshim si seguimos estando acá en la diáspora porque la diáspora tiene enfermedades etcétera etcétera lo conocemos en realidad también de otros pensadores del sionismo la burguesía es decir tengo a mi papá que me que en el mejor de los casos me va a poder abrir una cuenta en Suiza y un elemento más que se conforma en esta transición entre el 14 y el 18 que es la guerra ¿la de? la guerra la guerra es decir los Jaberim de la Yomerat Seir jóvenes viven la guerra viven ser refugiados viven la muerte viven la sensación el hambre etcétera etcétera quiere decir que eso queda como como una marca muy fuerte para lo que va a ser la Yomerat Seir y para lo que la Yomerat Seir va a tener que ser luego porque acá lo interesante es que la Yomerat Seir en los años 20 que también son los años en los cuales se dispersa por la diáspora todas por medio de la inmigración acá no hay una oficina de la Yomerat Seir que manda shluhim no 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 acá gente va de un lugar a otro se muda yo conozco bien el caso de Latinoamérica pero también Estados Unidos en Estados Unidos la Yomerat Seir ya aparece en 1923 en Argentina la primera intentona en el 24 y la segunda en el 26 entonces y aparece como un movimiento pacifista antibélico pocos años más tarde siempre te ha gustado una consulta siempre fue un movimiento de entrada secular o hubo judíos observantes dentro de la naga del liderazgo de la Yomer o en esencia es casi incompatible hubo hubo por lo menos hasta que se declaró como tal el movimiento se hizo la convención fundacional hubo personas cercanas personas religiosas pero no en las filas del movimiento sino en el grupo adulto que los acompañó porque en realidad no fue un movimiento anticlerical ellos llamaban a sus miembros a levantarse a rebelarse pero no era un movimiento en ese sentido político que atacaba al otro tampoco hubo una división en Polonia que se llamó Ayomera Latí que en realidad no estaba no era integrada a la Ayomera Tzeir pero había tomado parte de la simbología parte de la ideología y lo había conectado a su vivencia judía antes todavía de la reasociación entre el sionismo y los religiosos nacionales que digamos podríamos decir Rav Kuk etc pero si hubo gente observante esto no prosperó porque finalmente se terminó siendo incompatible y hablando un poco de eso y que antes mencionaste al pasar que me parece que vale la pena como movimiento fundacional los mandamientos sombricos los tengo acá que también vos me los pasaste si querés los comparto para poder ver los diez mandamientos de la Yomerat Zahir acá vos vos cuando me mandaste la información me decís tradicionales tradicionales en el sentido de que ya cambiaron estos o estos son contanos un poco la génesis y después vamos a verlos estos son los mandamientos de 1916 ok pasarían varios cambios 1923 un cambio de preguerra y no nos olvidemos una cosa que muy rápidamente nosotros tendemos a hablar de una Yomerat Zahir como si fuera un ente trascendental en tanto y en cuanto cada lugar es diferente cada lugar tiene tradiciones diferentes tiene ascendencias diferentes tiene situaciones económicas diferentes de manera que estamos hablando de un movimiento que se instituye como un movimiento mundial en 1924 en la convención de Dante no obstante tenían diferentes costumbres y es cierto que estaba ese ese mito fundacional conjunto para que te voy a dar un ejemplo que me parece interesante para Latinoamérica el movimiento Ayomerat Zahir de Argentina es un movimiento polaco en esencia en el cual se habla yidish en sus en sus principios el movimiento Ayomerat Zahir chileno es alemán no se habla yidish vienen de de otra extracción social inclusive tardan 10 años desde 1933 hasta 1943 a pedir ser parte de la Ayomerat Zahir se llaman Kidma un proceso parecido ocurre en Uruguay es decir cada lugar tiene ahora si vos me vas a preguntar en qué medida fueron tan importantes esos mandamientos yo te puedo decir los miembros de Ayomerat Zahir andaban con un pinkas con una una pequeña anotador con el nombre y con la foto y con los mandamientos de Ayomerat Zahir por detrás ahora qué más te puedo decir eso no sé pero vamos a ver los que me parece que hablo un poco para conocer un poco él o la Ayomerat es veraz y defensor de la verdad el Ayomerat es pionero de la liberación nacional de su pueblo y su patria y fila los valores del movimiento obrero hay como esta conexión entre el sionismo y también el socialismo el Ayomerat es laborioso y se realiza en el kibbutz yómbrico esta idea de hacer al día realizadora y también ir al kibbutz no es ir a vivir a Yerushalay maté la viva digamos a Haifa sino es crear su propio kibbutz el Ayomerat lucha por la igualdad paz y la fraternidad entre los pueblos también podemos hablar un poco de la conexión entre Ayomerat y Shalomak Shab en algún momento y demás el Ayomerat es fraterno en la comunidad yómbrica y atento a sus madrigim esta idea de comunidad dentro del mundo judío y comunidad el Ayomerat es sociable y genera relaciones afectivas y comunales con sus compañeros el Shomer ama la naturaleza la conoce y está arraigado en su patria el Shomer es valiente independiente y goza de su juventud el Shomer fortalece su carácter y aspira a la plenitud espiritual y corporal el Shomer es de conducta honesta y es puro y crea un estilo de vida pionero ¿no? es interesante antes antes decía que observa la pureza la pureza sexual no cambiás ah ok en los 20 en los 20 decía eso ok bien otra vez otro tipo de pureza pero también es interesante compararlo no sé en algún momento quizás hacemos otro episodio comparando con el famoso Adar de de vetar y demás que también hay bastantes cosas en común ¿no? está la honestidad la realización digamos y demás es interesante pensar los dos movimientos que quizás estarían en las antípodas ¿no? dentro de los movimientos juveniles uno de izquierda el otro de derecha pero con estos puntos en común entonces vemos acá lo que nos contás es esta génesis en las primeras décadas del siglo XX en Polón en Galicia expandiéndose contanos un poquito si vos tendrías cuál es la época dorada de la Shomer en qué década la pondrías si tenés números para tener una idea de su importancia dentro del mundo judío que quizás los números no son todo pero los números hablan bastante ¿cuál sería esa época dorada de la Shomer? Cuando yo me dedico a la histografía de la Shomer al Zayir yo lo divido de la siguiente manera los primeros años 13 y 19 los años formativos que es el 19 a 27 hay unos eventos importantes pero diría que el proceso de florecimiento de la Shomer está entre el 23 y el 38 39 estamos hablando de alrededor de 40.000 Shombrim en Polonia 70.000 en el mundo entero ya instalado en esos días en 14 países es decir estamos hablando de algo muy poderoso una Shomer a seguir ya funcionando en Israel desde 1929 el movimiento del Kibbutz la asociación o federación de los Kibbutz fundada en 1927 es decir estamos hablando de algo que tiene una potencia bastante significativa teniendo también en cuenta lo duro que es porque hicimos lectura de las de los mandamientos podemos entender que a Shomer a seguir es un movimiento demandante hacia sus miembros es decir no es todo va no es dale quedate la vamos a pasar bien no 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 es muy hay una demanda muy fuerte de sus miembros quiero decirte demanda que también dejó heridos a lo largo de los años porque hubo mucha gente que lamentablemente no pudo no quiso quizás dar respuesta a esta demanda en vez de que el movimiento sea una acción liberadora quizás un poco los reprimió propiamente dicho curioso lo que decir respecto a Beitar porque cuando nosotros estudiamos en realidad yo también enseño esto la historia de los movimientos juveniles hablamos del triángulo que sus vértices son y que en realidad este triángulo puede y de hecho incluye a todos los demás movimientos cuando se ubican en diferentes lugares de la superficie de este triángulo es decir hay la gente más cercana a Yomeratzeir digamos Anwaratsan que salió de la Yomeratzeir o el Dror de ahora está más lado de la Yomeratzeir y hay ejes más fuertes entre Beitar y Abneakiba que fueron movimientos más pequeños y que en realidad fueron movimientos que muy rápidamente comenzaron a desaparecer porque no dieron respuesta entonces nosotros llegamos a la hecatombe de la Yoha en realidad en la cúspide del movimiento solamente para entender un poquito los números a raíz del libro blanco británico el segundo libro no se puede acceder a Israel se forman lo que se llama la Jabot son estancias o a veces lugares digamos fábricas urbanas en las cuales los grupos destinados al IAH cuando reciban certificados van a poder llegar estamos hablando de decenas en Polonia estamos hablando de miles de gente y que no son dos tres días hay gente que estuvo siete ocho años en la Yoha esperando el certificado lamentablemente muchos de ellos perecieron en la Yoha ya no eran parte del movimiento juvenil activo algunos ya tenían familias y perecieron en la Yoha porque en realidad no lograron salir de la Ajara el fenómeno de la Ajara no es particular a Polonia evidentemente es mucho más fuerte sino estamos hablando de alrededor de 73 Ajara en Europa a todo y fíjate vos lo interesante en Argentina también exactamente dos ajarotes en Argentina quiero que la gente entienda porque quizás lo que conocemos un poco vos mucho más que yo lo tomamos como obvio pero yo tenía que era la prima de mi abuela que fue parte de una de esas ajarotes en la Argentina en la década de los 40 los 50 no recuerdo exactamente que era de jóvenes judíos que se iban a vivir al campo digamos que salían estaba en Buenos Aires en Belgrano en Palermo viviendo con su familia y un día decían nos vamos pero todavía no nos vamos a Israel porque tenemos que aprender a sembrar tenemos que aprender a todo lo que va a significar arar la tierra y trabajarla y se iban a vivir a un campo aquel argentino con otros jóvenes de los 18 19 20 años y después de creo que fue un año dos años que estuvo ahí fue finalmente Israel es una idea de ahí donde creo que algo que lo que trataba de explicar antes que me parece que también explica en parte la decadencia actual o los cambios actuales tenía que ver con la mística tenía que ver con había una idea concreta y que emociona hasta el día de hoy pensar un joven que a los 18 19 años dice el destino de mi pueblo está en otro lado y tengo que soy una persona urbana tengo que aprender a dar la tierra me voy con 10 amigos a un campo a 50 kilómetros de casa para entrenarme y después hacer aliyah hay una mística que es maravillosa y es eso del pionero del ser el halutz de crear tu propio mundo te doy un dato de color la shomera zahir tenía una shara marítima en el tigre en los años 50 ¿por qué? porque era un grupo que estaba destinado a hacer aliyah al kibbutz que estaba al lado del mar finalmente cambió el programa pero ellos hicieron su preparación como si hubieran digamos fueron destinados a ser marineros o trabajar del mar o pescadores o lo que sea ahora y esto lo que estamos hablando no es solamente la shomer hay otros movimientos también en Argentina propiamente dicho y en toda Latinoamérica en realidad el fenómeno ahora muy loco el asunto porque en 1943 se está levantando el gueto de Varsovia y en Argentina tenés jóvenes en Asharot que en realidad son parecidas a las Asharot en Polonia la shomer zahir llega como dije en su cúspide de fuerza a la a la shoha y y acá de cierta manera cambia la historia como cambia la historia del pueblo judío en realidad primero que nada y no quiero entrar en demasiados datos históricos porque pueden ser engorrosos nosotros hablamos fundamentalmente de Polonia somos polacocentristas pero eso también tiene que ver con el desarrollo números los jóvenes de la shomer atzai la capa de madrigín de la shomer atzai la noche del 7 de septiembre de 1939 salen de Varsovia ¿por qué esa fecha? porque en esa fecha se emulga el dictamen de reclutar a todos los jóvenes de la edad relevante para el ejército y yo quiero contar dos minutos el protocolo de una reunión del 7 de septiembre de 1939 llaman a todos los shombrim de Varsovia a reunirse en ese momento a shomer atzai en Varsovia tiene 7 8 que mil diferentes sedes en Buenos Aires llegó a tener 11 y dice así shombrim quizás mañana quizás pasado mañana los fascistas alemanes llegarán aquí nadie sabe lo que pasará cuál será nuestro destino una cosa está clara estamos al borde de muchos cambios y en el umbral de una época muy peligrosa estamos clausurando el Ken de Varsovia de ahora en más no sabemos qué haremos con el Ken todo documento todo papel puede ser usado para acusarnos debe ser quemado todo debe desaparecer al terminar esta reunión cada Gudud se va a buscar cuidadosamente y destruir cualquier cosa lo que puede ser testimonio de nuestra esencia y nuestras acciones las banderas deben ser quemadas los carteles deben ser quemados debemos dejar paredes completamente desnudas es una necesidad hasta que pase la tormenta es escalofriante es escalofriante porque estamos hablando del 7 de septiembre los nazis no llegaron todavía a Varsovia es decir esa clase de visión a la cual solamente creo yo pueden llegar jóvenes sin esos aparatos de autodefensa de autojustificación etcétera etcétera y efectivamente salen a Lituania junto con el liderazgo de otros movimientos junto con Menagen Beguin que fue de la Yomeratse y luego fue de Beitar y a quien después le preguntaron ¿por qué no volviste a Varsovia? Dicen porque Varsovia no tenía ningún futuro en tanto y en cuanto uno de los fenómenos más gloriosos y menos sabidos es que el liderazgo de los movimientos juveniles Ayomeratseir Dror Gordonia Anoratse Yoni regresa a Varsovia pocos meses después por preocupación a su Hanijin no hay Shoah no hay nada hay maltrato hay leyes que cambian una joven líder de la Yomeratseir Tosia Altman ya el 27 de diciembre de 1939 ella está de vuelta en Varsovia para preocuparse de sus propios Hanijin estos tres años entre el regreso a Varsovia y el levantamiento son un cambio radical también en el pensamiento de todos los movimientos juveniles quien más tarde quien más temprano porque entienden paulatinamente que van a pasar del rol de educadores al rol de combatientes nuevamente es el es el elemento de de esos días y sin lugar a dudas Mordejai Anilevich era parte de la Shomer Mordejai Anilevich era un líder destacado dentro de la Shomeratseir no era el líder central el líder central llamaba Josef Kaplan que fue tomado prisionero y asesinado posteriormente en los propios días de la primera acción la primera deportación desde el gueto de Varsovia desde Lundschutzplatz y cuando todas esas cosas ocurrían en realidad Mordejai Anilevich estaba en la ciudad de Benzin Sosnovich son las dos ciudades organizando a los jóvenes de vuelta después de una gran decaída y él es llamado a regresar a Varsovia pero en realidad la conformación de los movimientos juveniles para empezar a convertirse en movimientos combatientes es previa ya en abril de 1942 se forma la liga antifascista comandada por el Oshomerot Seguir evidentemente junto con gente del BUN de manera que en realidad cuando comienzan las deportaciones en julio de 1942 ya están maduros para comprender que tienen que pasar otra etapa y estamos hablando de un movimiento pacifista que no se veía a sí mismo como luchas hasta el momento de que hubo que tomar las armas muy especialmente las mujeres de la Yomerat Zai y eso también me parece que se relaciona con lo que pasaba en Polonia y el levantarse las armas contra los pacistas los nazis en Europa ser parte también de de los partisanos en diferentes lugares de Europa pero en Israel también un movimiento pacifista como la Yomerat Zai realizador levantador de kibbutzim ¿cuántos kibbutzim llegó a tener la Yomerat Zai en Israel? La Yomerat Zai levantó desde sus primeros días en Israel y hasta que se fundó el Estado de Israel 48 kibbutzim y llegó a tener 86 y hoy en día tiene 86 hay una gran pregunta qué significa ser kibbutz hoy en día pero de todas maneras y a diferencia y a diferencia del otro movimiento kibbutziano el movimiento unificado por así llamarlo el kibbutz artesía Yomerat Zair se basaba en kibbutzim orgánicos no muy grandes de crecimiento de los propios javerín que llegaban y en realidad generaciones de madrigím y javerín que llegaban y se formaban juntos en la diáspora si todavía entrara cuál fue la gran consecuencia de la yo quiero destacar una página importante ahí donde hubieron movimientos juveniles hubo levantamientos en 1941 42 la noche del primero de enero de 1942 en realidad en el monasterio de Vilnos se reúne la juventud judía más o menos liderada por Abba Kohnel a pesar de que no fue el único miembro de la Yomerat Zair en Lituania y escriben lo que nosotros vamos a conocer más tarde como la proclama de los movimientos juveniles en las cuales llaman a defenderse a levantarse etc. originalmente eso está escrito en yiddish y lo leen en hebreo una heroína conocida y una heroína no conocida la conocida es Heika Grossman la desconocida es Tosia y ellas Tosia la que nos contaste recién la que vuelve antes exactamente ellas salen de Lituania vuelven a la Polonia ocupada todavía no hay deportaciones pero ya el gueto está cerrado el gueto de Varsovia la mayor parte y van de gueto en gueto contando sobre la reunión y leyendo la proclama quiere decir que esto tuvo desde principios de 1942 y hasta que se comenzaron a levantar o organizarse para levantar tuvo todo un proceso de concientización en la cual lo cuenta la historia que Tosia Alman iba de lugar en lugar se encontraba quedaba esa noche a dormir en la casa de un javer o una javerá de la y seguía viaje para otro lugar esto es una intensidad muy profunda y un compromiso muy profundo y en realidad quien las ayudó a esto era la jefa de los tzofim de los scouts polacos que después fue declarada justa entre las naciones Irina Adamovich que en realidad hay una cosa de color digamos las chicas de la Yomerat Seir no se pintaban no vestían con ropa llamativa para poder ir de lugar en lugar en tren con de tener aspecto ario tenían que hacerlo y Irina Adamovich le enseñó a Tosia Altman cómo maquillarse y cómo vestirse porque ella se vestía como un tomboy hasta ese momento y es un dato de color de esta gesta de estas mujeres creo que Darío es apasionante hablar con gente siempre lo digo que es apasionada sobre cualquier tema y que sabe aparte de lo que es apasionado porque hay mucha gente que es apasionada pero ignorante hay mucha gente que es sabia pero no es apasionada y encontrar alguien que es sabio en algún tema y apasionado es siempre un placer conversar pero tenemos que condensarlo en una hora y creo que nos contaste de forma maravillosa esta épica de uno de los movimientos centrales de la historia judía del siglo XX como fue y como es el Ayomer Atzair me gustaría plantear acá en los últimos diez minutos de la charla ir llevándonos al presente hablamos de esos años de festación los años de florecimiento cómo cambia la Shoah luego la realización en el Estado de Israel que creo es una deuda pendiente en nuestra charla que pasó con el Ayomer Atzair en Israel en particular pero me gustaría plantear como signos de pregunta hacia ti estos lo que yo considero que es parte del decaimiento desde mi punto de vista tú lo llamas como quieras me dices que no es así que tienen que ver con estos grandes ideales de la Shoah Atzair y la realidad actual en las últimas elecciones Merez esto es lo que me parece contrastado para algo que pasó hace dos o tres semanas Merez que es el partido político que representa la Shoah Atzair el movimiento más socialista de izquierda laico de Israel teniendo la peor elección de la historia cuando en otro momento podían sacar 15, 20 25 ¿cuántos fueron? no fueron no fueron miembros del parlamento menos de cuatro menos de cuatro el el umbral electoral no llegaron a pasar el umbral electoral llegaron a tres y que tres no le permitió tiene que ser cuatro mínimo para pasar no le llegó a pasar el umbral electoral cuando había sido parte de la hegemonía de Israel ok en un momento en los 60 en los 70 y demás la pregunta para mí hay algunos puntos que quiero trabajar contigo lo primero uno de los datos que vos mandaste cuando cuando estábamos preparando para que yo tenga un poquito más idea de uno de estos grandes ideólogos de Polonia de Galicia del movimiento de Ayomel Azeir y Jacob Hazan que nombraste antes que decía ya en su momento estamos en una contradicción trágica ya que va a ser imposible ser 100% sionista y 100% socialista esto lo dijo digamos hace más de 100 años prácticamente más menos ¿qué? más menos sí más o menos 90% no sé vos me decís exactamente pero y creo que es uno de los grandes puntos de hoy ¿se puede ser sionista y socialista? ¿no? ¿cómo lo ves vos y cómo ves esto resquebrajando la realidad actual de la Shomer y del movimiento de izquierda judío a nivel general? Mira permíteme permíteme decirlo de esta manera nosotros estamos viviendo un movimiento tectónico en Israel el primero que lo advirtió realmente fue Shimon Pérez que en 1996 un año medio año después del asesinato de Yitzhak Ramírez y Jorge Brejá perdió con Netanyahu cuando tenía todas las de ganar teóricamente y él dijo una frase que yo a mí me quedó impresa y creo que vale la pena repetirla los judíos le ganaron a los israelíes cuando él dijo los judíos se refería a Netanyahu a los israelíes a él estamos en un movimiento tectónico hacia la derecha estamos en un movimiento tectónico hacia el etnocentrismo judío estamos y todo esto es alimentado por las circunstancias en las cuales el Estado de Israel tiene que moverse es decir los eventos de los pogroms en las calles el año pasado en el mes de mayo dieron a nivel popular dieron efecto en el sentido de que la sensación de falta de seguridad lleva a extremizar las posturas pobres te referís a los atentados de acuchillamiento a los atentados sí atentados Lynch fueron mutuos en realidad y esto se cobra de manera política cuando vos tenés a un joven sin límites morales seguro sin ética que llega primero a cada lugar donde hay un atentado y exige sangre y hasta saca la pistola para demostrar que él se autodefiende como Ben Grieve estamos hablando de un joven que antes del asesinato de Isaac Rabin mostró el símbolo del Cadillac de Rabin y dijo si llegamos al símbolo vamos a poder llegar a Rabin es decir este es el ambiente y como el movimiento es tectónico y toda la mayoría judía se despliega hacia la derecha de repente el Meret se queda sin aquella base amplia que salió a votar a partidos de centro pero con una tendencia de derecha como Yeshatid de Lapid como el partido de Gantz etc ese fue el movimiento eso es el movimiento político respecto al movimiento ético yo creo que yo como quien vive a siete kilómetros de la franja de Gaza estoy muy ocupado pero yo estoy muy ocupado y muy preocupado acerca de los judíos en la diánsula cuando nosotros decimos el sionismo y más allá de aliado no aliado es la centralidad de la existencia y la presencia del Estado de Israel en la vida judía pues bien puede esa centralidad también tornarse negativa es decir que lleve a un conflicto profundo de ideas entre jóvenes que se forman en la democracia en los derechos civiles en el ambiente de libertad y que de repente el Estado de Israel no lo sea que Israel se transforme Hasbejalila Dios no quiere en una mancha en lugar de una luz yo esa es mi preocupación como israelí pero como quien vive también la realidad de la diáspora y yo creo que muchos países muchas comunidades ya están demostrando su preocupación por lo que podría ser el próximo gobierno de Netanyahu que Netanyahu sería el factor izquierda de ese gobierno frente a 32 religiosos gran parte de ellos ortodoxos gran parte de ellos extremistas mesiánicos dentro del gobierno de 64 la mitad tienen esa orientación esto es lo que es maravilloso yo comparto la preocupación realmente creo que llegamos a un punto de inflexión en la historia que de alguna forma después Dios mediante vamos a poder volver donde Netanyahu queda a la derecha y no sea el factor más de izquierda dentro de su propio movimiento o coalición pero como en los jóvenes 75 años de Israel como se pasó de un país con una base socialista con una base kibbutziana con una base universalista laica y demás a 75 años después un fuerte factor etnocéntrico está racista en ciertos parlamentarios y en sus votantes y como se movió en sólo 75 años como en muchas cosas en la historia judía todo pasa casi de la noche a la mañana y creo que también tiene que ver con esto que vos me hiciste leer este canto al hijo que tiene que ver con la revolución de los hijos frente a los padres como que la tradición judía cada 20 30 años 40 años y en estos tiempos que todo se aceleran cada vez más rápido y las generaciones son más cortas hay una rebelión frente a lo anterior digamos si antes mis padres eran jasíricos ahora voy a ser laico si antes eran de izquierda ahora voy a ser de derecha si antes eran universalistas ahora voy a ser particularista si fueron particularistas voy a ser universalista entonces me parece que se da todo esto y justo queda el Ashomer y Meretz también como creo y esta va a ser mi última conclusión y después te dejo a ti por supuesto Darío que vos cierres como una casta lo voy a decir así intelectual con una idea de superioridad moral e histórica desarraigada de las necesidades del judío tanto en la diáspora como del judío en Israel digamos con un discurso con una práctica que lo llevó a no tener una banca en la Knesset después de 75 años entonces ahí es donde digamos de vuelta yo creo que soy de los que cree que los movimientos nacen para florecer para dar lo que tengan que dar y para después morir o reconvertirse en otra cosa y yo siempre lo digo también no lo digo solamente con Ashomer al-Sahir lo digo también con el movimiento conservador con el movimiento reformista con todos estos movimientos liberales que nacieron que le dieron algo muy importante al pueblo judío y que ahora tienen que reconvertirse en otra cosa que no son digamos pero ahora estamos tan preocupados en los nombres en la historia y quizás alguien para que es pasionado para vos y chómbrico como vos y demás es muy difícil pero decir ok hay una crítica hay algo que hacer todavía pero quizás la crítica tiene que ser diferente o quizás la forma de llegar tiene que ser diferente si lo que buscamos son judíos que sean con valores socialistas con valores universalistas con valores críticos y demás pero la realidad cambió a la juventud no le podés exigir lo que le exigías hace mucho tiempo o quizás sí le podés exigir pero de otra forma porque los que eligen la ortodoxa también les exigen muchísimo y un cambio de vida rotundo como le exigía el ayómero el vetar hace 100 años a los bisabuelos de estos jóvenes que hoy eligen otra forma de expresarse como judíos pero quedó tan desarraído lo que le da la sensación en que estás por fuera del mundo el ayómero por fuera del mundo del merez quedaron perdón por decirlo personas mayores no sé yo lo conozco por el Zabta cuando uno va a una actividad de Zabta son 10, 12, 15 mayores de 70 años con un discurso y todo bien con lo que era el ayómero en los años 40 en los años 50 en la axiama pero ahora no ofrecen una voz que alguien escuche y por más que uno tenga toda la razón si vos no tenés un movimiento que te siga no sos te queda en una linda voz y creo que si algo que tenía yo merece esto que dijiste una y otra vez de la realización no queda solamente en la idea bonita en la memoria en lo que fuimos en el delta en el tigre y eso estas gestas maravillosas que de por sí lo son son gestas maravillosas y yo creo que quienes no pertenecemos a la yomera zahid o a las nuotas en general hay una necesidad de acarata de agradecimiento porque gran parte de lo que es Israel hoy y lo que fue se debió a estos movimientos y estas gestas heroicas que son parte de los giborim son parte de los héroes de nuestra historia jóvenes que dejaban su vida atrás por crear un Israel por ir a pavimentar calles por ir a crear kibbutzim por emigrar por llevar jóvenes por educarlos hay un agradecimiento histórico la pregunta es y con esto cierro mi pregunta es ¿cuál la relevancia actual si la época de oro ya quedó atrás? Yo creo que primero que nada a mí me gusta usar la definición de ser un judío riboní soberano y lo que está ocurriendo en Israel en el lugar que seamos soberanos estamos cada vez más dependientes de la conformación política que nos lleve adelante o hacia atrás ahora yo creo que en tanto y en cuanto exista la ocupación en Israel y estemos ante la trágica disyuntiva de un estado judío y democrático o un estado del apartheid yo creo que tenemos rol en tanto y en cuanto haya gente que se ve a sí mismo como judíos soberanos y quieran mantener una práctica basada en la historia conjunta basada en algunas tradiciones releyendo otras tenemos rol en tanto y en cuanto en la sociedad israelí y no solo israelí estamos viviendo estas brechas sociales y de comunicación tenemos rol es decir yo en realidad creo que tenemos una realidad que nos está llamando y que en este momento tenemos un poco los oídos tapados y quizás el corazón negado pero yo creo que en tanto y en cuanto la humanidad siga siendo humanidad en tanto y en cuanto los judíos sean parte de lo humano y el humanismo tenemos rol esta no es una una expresión mesiánica solamente una expresión de deseo sino que realmente en cada uno de los lugares tenemos que hacer el análisis en Israel por supuesto para ver cuál es nuestra relevancia y buscarla ahí donde no la sabemos y me parece que en ese sentido tenemos por detrás una historia interesante y creo que todavía tenemos un futuro auspicioso también en este momento digamos en el presente pero no quiero olvidar de decir una cosa Ashomir Atsair fue la primera organización que llegó a Ucrania a tender la mano a los ucranianos dentro de Ucrania haciendo viajes suicidas para sacar familias de Lviv y de Novotrop y el movimiento mundial todo se organizó para eso y nuevamente acá yo creo que tiene que ver con ante la crisis nosotros somos los primeros bueno en esto en esta víspera en este EREV de los 110 años de Ashomir Atsair y Omuley Atsameah que sea un nuevo un nuevo hit un nuevo mojón en la historia de Ashomir Atsair y que realmente por el bienestar del pueblo judío donde la la diversidad y este péndulo en el cual nos movemos entre lo religioso lo laico la izquierda la derecha la diáspora Israel Ashomir Atsair pueda tener un rol central en el futuro y creo que 110 años no es poco y aparte es los años de Yoshua ok Yoshua según la tradición murió de los 110 años si no me equivoco que fue el conquistador bíblico mítico de la tierra prometida como fue también Ojalutzim de Ashomir Atsair así que como decía él y como Moshe le dijo a Yoshua y como a Shem le dijo a Yoshua Hasak B'mas así que sean fuertes y vigorosos y por otros 110 años más Darío gracias por compartir más tu pasión y tus conocimientos sobre la Ashomir Atsair y nos vemos todos en un próximo episodio chau chau Hasak B'mas muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo episodio